Cada 19 de agosto, Estados Unidos celebra el Día Nacional de la Aviación en honor a los pioneros que hicieron posible uno de los mayores logros de la humanidad, volar. El National Aviation Day fue establecido por el presidente Franklin Danilo Roosevelt en 1939 con el propósito de honrar los avances en la aviación y las contribuciones realizadas por aviadores, ingenieros y otros individuos en este campo. La fecha fue elegida conmemorando el nacimiento de Orville Wright en 1871, el hombre que junto con su hermano Wilbur desafió los límites de la gravedad para cambiar para siempre el curso de la historia. Desde aquel primer vuelo en 1903, la aviación avanzaba a pasos agigantados. Hoy, aviones de alta tecnología cruzan los cielos a velocidades asombrosas, conectando el mundo de formas que antes eran impensables. El Día Nacional de la Aviación no solo celebra los Wright, sino también a todos aquellos valientes aviadores y visionarios que han llevado el sueño de volar fuera de este mundo. La aviación no es solo una forma de transporte, sino un catalizador para el crecimiento económico y cultural. Nos conecta, nos acerca, nos inspira a explorar y a llegar cada vez más alto. En este día, los museos abren sus puertas, los aviones llenan los cielos y la historia cobra vida. Es un tributo a la pasión y dedicación de quienes seguimos adelante con la pasión viva por volar. Este día también nos recuerda la importancia de la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, inspirando a mentes jóvenes a continuar explorando los cielos y el espacio. Hoy, miramos hacia atrás con gratitud y hacia adelante con esperanza. La aviación ha forjado nuestro mundo de formas inimaginables y continuará haciéndolo en los años venideros. Happy National Aviation Day desde HowToFlight TV a todas las personas que hacen que volar sea posible. Keep flying.